Mientras recorro mi biblioteca personal en busca de los libros de Mario de Andrade, recuerdo mi último pasaje por San Pablo en que me acerqué a la biblioteca municipal que lleva su nombre a partir de la década del 60, recordando su paso por la gestión, cuando estaba a cargo de la dirección de cultura allá por los años 30. Bueno, acá encontré lo que me interesa. Estamos en los primeros días de octubre de 2022. Hace muy poco hubo una disputa electoral en Brasil para elegir el presidente que paga una segunda vuelta. Es probable que cuando este video se difunda el resultado estará claro, pero no es lo que sucede ahora. Sabemos que hay dos candidatos para la presidencia y que los dos representan líneas conceptuales e ideológicas claramente diferentes. La prensa quiere hacernos creer que se trata de una disputa entre derecha e izquierda, pero nosotros, los argentinos, sabemos muy bien de qué se trata. Lo que está en pugna es una posición nacional y popular que se enfrenta a otra claramente fascista. Es muy posible que Lula gane las elecciones, pero el partido de Bolsonaro no se quedará callado. Actuará en las sombras, como siempre lo ha hecho. No estamos ante ninguna novedad. Esto ya sucedió en Brasil, y sucedió hace 100 años exactamente cuando se dio la Semana de Arte Moderna. En el estrado de aquella jornada impetuosa que se extendió entre el 13 y 17 de febrero de San Pablo, en el Teatro Municipal de la Ciudad, estaban todos. Los de la derecha y los de la izquierda, si se pueden usar estos nombres. Unidos por una causa que estimaban válida y común a todos, escondían esas diferencias que después salieron a la luz. No todos tuvieron con el tiempo la misma importancia, y si hoy recordamos a los Andrade por encima de todos, está bien que lo hagamos, pero no olvidemos que los verdes y amarillos también existen. Digámoslo de otra manera, existieron y continúan existiendo hoy, con sus propuestas tan nacionalistas en que la C se pronuncia como una Z. Además de escritores, hubo músicos, pintores y escultores en la semana, y si bien vale la pena revisarla como fenómeno cultural, no es lo que a mí me interesa en este momento. Debo decir a este respecto que después de haber estudiado el fenómeno en sus diversos matices, siempre he sintonizado con uno de los aspectos que me parece el mejor logrado, tal vez porque pone en conjunción los intereses de aquella época con el proyecto político que le daba fuerza por debajo. A mí me interesa Mario de Andrade, por encima de todo. Creo que en tiempos de centenario, además de revisar el fenómeno en su complejidad, hoy se lo ha desmitificado bastante, hay que decirlo, como cualquier hecho de envergadura en el terreno de la cultura, y bueno, hay que probarlo. Y con Mario de Andrade pasa lo que debiera pasar con todos. Yo creo que Mario de Andrade pasa con éxito la Prova do Shnovi, como se dice en Brasil. Mario de Andrade es sin lugar a dudas, junto con Oswald, la fuerza motriz de la semana. Forma parte del grupo organizador, autodenominado Grupo de los Cinco, junto a Anita Malfatti y Tarsila de Amaral, ellas dos eran pintoras, y Menotti del Piquia, uno de los ideólogos principales, junto con Oswald, y claramente Oswald. Si bien Mario es autor de una prolífica producción estética, el título principal al que siempre se remite es su trabajo de 1928, Makunaima, esa suerte de novela rapsodia con la que ha sido y sigue siendo conocido. También hay que citar los poemas de la paulicea de Shvairada, que nos los descubren modernistas de la primera hora. No en vano, el prólogo de ese trabajo resume algunas de las líneas principales del movimiento. Sin embargo, hay que decir una cosa. Cometeríamos un grave error ubicarlo tan prolijamente en la semana, ignorando los verdaderos aspectos que hacen de Mario un maestro del modernismo. Y estos hay que rastrearlos no tanto en su obra material y publicada, cuanto en su vida. Bien vale la pena ponderar la biografía de Mario de Andrade para entender la arquitectura conceptual de lo que el modernismo realmente quería cuando se decidía revisar la independencia del país con el cristal de los cien años. Sería una oportunidad única para celebrar la Semana de Arte Moderna, ahora en el Bicentenario. Y en este punto es importante hacer un comentario significativo. Muchas veces el acercamiento intelectual a la semana hace que incurramos en el error de verla o pensarla como un evento aristocrático. Hay elementos para pensarla de esa forma, claro está. Y es la subvención de las oligarquías cafeteras. Finalmente se trataba de poner en alza San Pablo, que no era hasta entonces la ciudad de la cultura. El propio Oswald de Andrade era un hombre rico, como nos cuenta la historia. Pero no es el caso de Mario, el que lo une el apellido y la amistad, pero una militancia diferente. A Mario hay que pensarlo como un militante de la causa nacional y popular. Y si no se lo ve desde ese prisma, no se va a entender genuinamente el gesto de rebeldía que suponía para él la afirmación de la nacionalidad por fuera de cualquier nacionalismo. Me gustaría citar tres aspectos en los cuales vale la pena sondear para descubrirlo y admirarlo. El primero tiene que ver con su labor antropológica. En este punto, Mario es el continuador de Alencar. Este es el lazo no siempre mencionado de la convergencia entre modernismo y romanticismo que vale la pena rescatar siempre y en todo lugar. Ese proyecto grandilocuente de Alencar de mapear el territorio nacional en sus particularidades alcanza fuerza y convicción en la tarea a la que se aboca Mario cuando decide salir de San Pablo en los años 20 y es recorrer el interior, documentando acerca de la historia, el pueblo, la cultura y principalmente la música del interior. Básicamente un trabajo con el folclore. Gran parte de ese trabajo fue realizado en el norte brasileño. Se consiguen algunas fotografías de Mario en la web que son frutos de ese trabajo porque además de buen ensayista también puede ser catalogado de buen fotógrafo. La convicción nacionalista de Mario no es teórica ni especulativa. Él quería fincar en la etnología para darle entidad y valor a su palabra. Un elemento importante son las grabaciones, el archivo sonoro, porque aquí se revela universal. Cuando él percibe una particularidad musical, por ejemplo, la recoge y la graba, sin juzgarla. Hay un segundo aspecto de Mario que tampoco puede pasar desapercibido y es el ejercicio profesional como director de cultura de San Pablo, inaugurando ese cargo en la prefectura de la ciudad. Este aspecto del autor lo muestra en carne y hueso como un hombre comprometido con un saber que se acerca al de todos y todas, y no solo a aquellos que tienen un acceso exclusivo a la cultura. El proyecto de las bibliotecas en las plazas públicas merece ser revisado una y otra vez para entender la fuerza de lo que significa la alteridad cuando se la toma en serio. Menciono solo al pasar la relación entre las bibliotecas escolares y la odontología para que los niños puedan conservar la salud mientras leen en la plaza. Invertí una gran parte de mi tiempo en adentrarme en estos proyectos de Mario que parecen disfuncionales hoy en una ciudad tornada Megalópolis. Ese cargo lo ostentó en la década del 30 y acabó cuando le fue cancelado el contrato durante el gobierno de Getulio Vargas. El tercer aspecto que quiero destacar se refiere al trabajo con la lengua. Fue autor de un trabajo inconcluso que tenía como título Grama Chiquinha da Fala Brasileira que este año salió a la luz por manos de la profesora Aline Novais Jaumeida y que bien vale la pena ponderar. El texto se consigue de manera gratuita en la web. No puedo adelantar mucho al respecto porque es una adquisición reciente pero recuerdo con claridad algunas discusiones en las que Mario estaba involucrado y que solo un estudioso de la gramática portuguesa puede entender con claridad. Para Mario, ese aspecto de la norma que la gramática repele el uso del pronomi átono a comer su sentencia es perfectamente posible y no solo posible, sino recomendado porque es una manera genuina de expresar a Fala Brasileira. Por último, y para cerrar esta breve locución sobre Mario de Andrade quiero señalar que a diferencia de muchos colegas que ponderan a Macunaíma como la obra central de este autor yo me oriento más por la colección de cuentos llamada Contus Nofus de 1947 del que no conozco traducción al español. Es decir, se trata de uno de los últimos textos de este autor. ¿Y por qué valoro o por qué le doy importancia a este libro? Porque me parece una clara manifestación del modernismo madurado capaz de dar fruto. El adjetivo que acompaña el título Nofus es el síntoma mismo del modernismo que trasunta. Es nuevo porque se opone a lo viejo, que es lo tradicional y no porque quiera superarlo, sino porque es tiempo de reciclaje y no de continuidad. El libro está constituido por nueve cuentos atravesados por dos líneas teóricas de la primera mitad del siglo el psicoanálisis y el marxismo. Hay dos cuentos que se pueden considerar como los mejores cuentos de la literatura brasileña O Perú de Natal El Pavo de Navidad y Primero de Mayo Si el primero trabaja antropofágicamente la consumación del patriarcado en una perspectiva freudiana y en primera persona el segundo inaugura el tópico del trabajo en la literatura entendido como un derecho además de una obligación y anticipa los movimientos sindicales del siglo XX y tal vez del siglo XXI Obsérvese a este respecto que son estos movimientos sindicales del siglo XX y tal vez del siglo XXI a aquellos que llevaron y tal vez lleven nuevamente a un obrero metalúrgico a la primera magistratura de ese país Muchas gracias